¿Has llegado a decir que él come prácticamente de todo? De todo, de todo. Todo lo que él crea puede entrar por la boca, todo. ¿Hasta pasta de dientes? Pasta de dientes, enjuagues, medicamentos. ¿Tú controlabas a tu hijo con alarma? Sensores de movimiento. ¿En qué lugares los pones? Los pongo, hay uno en la nevera, en la despensa y en las habitaciones. Nuestra habitación. Pues igual, por la pasta y el enjuague. Yo soy multialérgica alimentaria. Mira, me impacta la foto que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que estás prácticamente toda roja y en esa... Eso fue un beso. Eso fue un beso. ¿Un beso? Sí, un beso. Consiste en un montón de cosas, tiene retraso, poco crecimiento. En diciembre cumplirá 41 años. Mírale la cara. Bueno, tú la ves, sí tiene una cara rara, pero no tiene por qué afusilar la vista de una persona a otra persona. ¿Y es consciente de esas miradas? Sí, y bastante, y le duele, y se siente molesto.